Le doy la bienvenida a Alfredo Capote, Director General de Banca de Inversión de Citi. ¿Cómo te va, querido Alfredo? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí contigo. No, el gusto es mío. Qué bueno que finalmente nos visitas por acá. Encantado. ¿Cómo está tu industria? Para que todo el mundo comprenda qué es esa industria de capital privado, cómo la podemos parametrizar, comprender, particularmente en el caso de México. ¿Cómo no? Este es capital adicional, el cual tenemos nosotros tres fuentes de capital en México. Tenemos uno, la fuente de capital que dan los bancos con respecto a deuda. Tenemos el capital que se puede levantar a través de la bolsa y tercero, tenemos el capital de estos jugadores que lo que buscan hacer es invertir en empresas que tienen un nivel de alto crecimiento. Lo que se tiene es que son empresas normalmente que tienen ventas como entre 300 millones de dólares, más o menos 100 millones de dólares un rango, y lo que se busca es invertir en estas empresas para potenciarlas, lograr que consoliden industrias en las cuales en las que están, o que sigan con el patrón de crecimiento para poder luego ser listadas en la bolsa. Lo que hacemos nosotros es tratar de buscar esas opciones de inversión, y luego dependiendo del perfil de la inversión, vemos de estos tres cubetas cuál es el que más es conveniente para la inversión. O sea, si estoy comprendiendo bien, hay una empresa que factura, voy a decir, 200, 300 millones de dólares, y de pronto ustedes, algunas secades, las Afores van en conjunto para capitalizarla y potenciarla. Exactamente. Hemos tenido casos puntuales sobre eso, hay ciertos secades que se han sacado y que están invirtiendo en eso hoy en día, desde la parte de infraestructura, bienes raíces, consumo, etc. Y es así, yo creo que eso va a crecer de una forma muy importante. Típicamente este tipo de... ¿Cómo se llama esto? Porque es una estructuración de capital. Es una estructuración de capital. ¿Liderada generalmente por ustedes o por la SECAD? Nuevamente como función es que la empresa viene con nosotros y nos dice, tenemos esta serie de alternativas de crecimiento, ¿cuál es el mejor capital que podemos tener para lograr el crecimiento que estamos buscando? Entonces, estructuramos la transacción, estructuramos cómo se hace la inversión, y de ahí nos volteamos y buscamos quiénes son los posibles inversionistas. ¿Es más barato esta forma de financiamiento? Pues mira, depende, Carlos. Es una... Yo creo que complementa, porque tienes definitivamente ahorita las tasas, como lo has comentado tú muchas veces, están bastante bajas hoy en día. Entonces, lo que se trata de buscar es una estructura de capital que sea muy sólida. Y que tiene otros atributos. Y que tiene otros atributos. Entonces, lo que se busca es que viene el capital, entra y entonces se ayuda también a la empresa que mejore en procesos internos y en las perspectivas de crecimiento que se tienen. Entonces, ¿es más caro que deuda? Es un poco más caro que lo que se pudiera tener, por ejemplo, en la bolsa mexicana, pero a final de cuentas son retornos específicos los que se buscan. ¿Las reformas estructurales están detonando mayor oportunidad? Sí, yo creo que hay una expectativa de que sobre todo en el sector energético, específicamente en todo el tema de aguas someras y en gas en particular, es donde va a haber mucha inversión. Porque se está buscando tanto en la parte de la exploración, pero sobre todo en la parte del transporte y el almacenaje del gas a lo largo del país. En estos casos, ustedes, o cuando se estructura el capital con otros, por ejemplo, las ECADES y tal, ¿es mayoría? ¿Ustedes quedan con mayoría? Y los, no sé si son emprendedores o son empresas que emprenden, por lo menos este tipo de exploraciones, ¿quedan con un porcentaje menor? Sí, lo que hacemos es que nosotros no participamos per se en el capital directo como institución. Lo que hacemos es que lo estructuramos y buscamos que, dependiendo del perfil que se tenga, los ECADES, por ejemplo, sí les gusta tener una participación muy importante y nuevamente se busca tener un socio que vaya a ser el operador que tenga una mayoría dentro de la empresa. ¿Dónde detectas más actividad, interés respecto a esta reforma energética en Estados Unidos, en Europa? ¿Dónde hay más interés para que esto aterrice en México como inversión? Sí, yo creo que la gran ventaja que va a tener México es que va a ser parte del bloque energético más grande del mundo, que se proyecta que en los próximos 10 años va a tener un valor total, digamos, como producto interno bruto de casi 24 mil millones de, 24 mil trillones de dólares. Entonces, lo que se busca es que ellos quieren entrar a México como forma complementaria a Estados Unidos. Entonces, Europa no tiene tanto crecimiento ahí, hay algo de crecimiento en el Mar del Norte, el crecimiento en Asia se está haciendo directamente por los gobiernos, en Sudamérica se tiene a Brasil, Colombia, que son los competidores principales, pero creo que México, por la cercanía con Estados Unidos y toda la estructura que se ha dado para la reforma, es claramente uno de los primeros lugares a donde quieren venir los inversionistas. ¿Cómo observas la economía mexicana? ¿Cómo observas que desde City se ve la economía mexicana? Como no, tenemos una perspectiva bastante positiva, yo creo, para el segundo trimestre. Ha habido, como sabes, una desaceleración fuerte en los primeros dos trimestres del año. De lo que hemos estado platicando con nuestros clientes y lo que percibimos es que sí ha habido un impacto del gasto público que se ha empezado a percolar dentro de la economía, eso naturalmente va a poder generar un dinamismo económico más importante y pensamos que sobre todo en el cuarto trimestre es donde vamos a tener un incremento importante. Obviamente van a ser niveles un poco más abajo de lo que se había tenido la expectativa de llegar a un 4% de crecimiento, pero yo creo que vamos a estar por ahí entre los tres bajos.